Bueno, muy buenos días entonces. Y vamos a comenzar la clase oficialmente, la segunda clase sobre el libro de primera de Samuel. Les decía que la clase pasada pudimos ver una introducción a Samuel en general y a lo que él había hecho. Y habíamos hablado de la importancia de Samuel dentro de la historia del pueblo de Israel, hasta el punto que la Biblia lo compara con el mismo Moisés. La clase pasada estuvimos viendo eso para sentir un poco la importancia de Samuel. Habíamos visto que Samuel había escrito el libro de Ruth, que es el libro anterior que estuvimos estudiando y habíamos visto los motivos por los cuales él lo había escrito. Y por supuesto, habíamos dicho que una de las cosas más importantes de Samuel es que fue la persona que terminó con toda esa época oscura de los jueces, donde el pueblo de Israel estaba dividido y los jueces trataban de sostener durante algunos años la debilitada Israel, que se había desparramado cada familia en su tierra y que Samuel, de hecho, había sido el último de los jueces porque él había dado comienzo a la monarquía, a la monarquía con Saúl y después con David, después con Salomón, etc. Ya vamos a ir estudiándolo. También fue el primero de los profetas. Fue un hombre de Dios, una persona elegida, una persona seleccionada por Dios desde antes de su nacimiento. Y hoy vamos a ver algunas cositas de esas. Vamos a comenzar a estudiar Samuel desde chico, desde que nació. Pero ahora continuamos un poquito con un poco de lo que veníamos viendo la clase pasada acerca de la introducción general a Samuel, a primera de Samuel, básicamente. Entonces, esta es nuestra segunda clase. Y la clase pasada la terminamos con esta placa que decía que el nombre Samuel deriva de la suma de dos palabras que hacen a la oración de su madre. Y es Dios me escuchó. Que el verbo llama y el verbo él, que significa Dios, sumado, Dios me escuchó. Llama me ha escuchado y él Dios. O sea, Dios me ha escuchado, básicamente es el sentido de la vida de Samuel. Dios le pone, Ana le pone ese nombre a Samuel porque Dios la escucha en una oración cuando pedía por un hijo. Vamos a ver la oración de Ana, pero antes vamos a ver, que alguna vez también ya lo mencionamos, que hubo muchas mujeres estériles en la Biblia. Y la Biblia, de alguna manera, remarca esa situación de la mujer antes de que el niño nazca y luego la bendición de Dios abriendo la matriz de la mujer y ese niño es un gran líder en la obra, un hombre elegido por Dios. Y por alguna razón, por alguna razón, ese niño fue muy deseado por su madre y no lo podía tener. Y hay varias madres en la Biblia que tienen esa misma situación. Pero Ana era una de ellas, por eso vamos a ver algunas otras en la Biblia para situarnos otra vez en la situación de Ana antes de entrar en su oración y de cómo Dios está trabajando en esas cosas. Fíjense, Sara, la esposa de Abraham. La recuerdan cuando estudiamos Génesis, Génesis 11, 29 y 30. Durante ese tiempo, tanto Abraham como Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca y su hermana Isca eran hijas de Arán, el hermano de Nacor. Pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Toda la promesa, toda la promesa del pueblo de Israel a Abraham dependía de un hijo que su esposa Sara no podía tener. Esa historia ya la hemos visto y es muy interesante, cómo es deseado ese hijo, ese hijo que finalmente tienen en la vejez y de donde sale todo el pueblo de Israel. Entonces, así comienza de alguna manera la historia de la familia elegida de Dios con una mujer que no podía tener hijos. Pero pasamos a Rebeca, la esposa de Isaac. Isaac era el hijo de Sara. Tampoco puede tener hijos. Entonces, es como que se venía cortando la posibilidad de la descendencia. Como que la promesa que Dios le había dado a Abraham era dificilísima de cumplir y había que tener mucha fe, pero demasiada fe, para creer en lo que Dios le había dicho a Abraham. Que su descendencia iba a ser incontable, como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Porque su mujer, la mujer de Abraham, no podía tener hijos. Y la mujer de su hijo tampoco podía tener hijos. Entonces, era como que todo se trababa para que la bendición de Dios se pudiera cumplir. Sin embargo, viene la bendición, la mujer tiene el hijo, el hijo es querido, es deseado y, por supuesto, la promesa de Dios se cumple. Leemos en Génesis 25, 21, Ustedes se acuerdan de los mellizos, el que salió primero, el que salió segundo y los problemas que existen hasta el día de hoy a través de esos hijos. Raquel, la esposa de Jacob, estamos hablando de la misma familia. O sea, Sara, Rebeca y Raquel. La esposa de Abraham, la esposa de su hijo Isaac, la esposa de su nieto Jacob. Todos tuvieron el mismo problema. No podían quedar embarazadas. Pero Raquel no podía concebir, dice Génesis 29, 31. Entonces, es como que constantemente había una traba humana para que se cumpla la promesa. Pero, por supuesto, la promesa se cumple. Ahora, ya un poco más cerca, estuvimos estudiando el libro de los jueces, uno de los últimos jueces, quizás el último de los jueces, antes de Samuel. Por supuesto, el penúltimo, digamos, fue Sansón. La historia de Sansón es muy importante en la Biblia. En la escuela dominical es una de las que más enseña. Jueces 13, 1 al 3, ya lo estudiamos en el libro de los jueces, pero miren, una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó en mano de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. En esos días vivía en la ciudad de Zora un hombre llamado Manoa de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo, aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. ¿Quién fue ese hijo varón? Sansón. Sansón fue ese hijo varón. Elizabeth, ya en el Nuevo Testamento, esposa de Zacarías. Cuando Herodes era rey de Judea, dice Lucas 1, 5 al 7, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Un sacerdote. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Vamos a Ana, que es la madre de Samuel, el que estamos estudiando hoy. ¿Y qué dice? Samuel 1, 9 al 18. Una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Así llegamos a Ana, otra de las mujeres en la Biblia que no podía quedar embarazada y que sufría pidiéndole a Dios un hijo y que cuando Dios le concede la bendición de un hijo, ese hijo es un grande en el pueblo del Señor. Entonces, es una línea, es una línea. La tradición judía, porque esto es bastante evidente en toda la Biblia, estoy hablando de la tradición, no está en ningún lado, dice que Dios cerraba la matriz de las mujeres que Él quería que se esfuercen en rogarle por un hijo, porque ese hijo iba a ser bendito a los ojos de Jehová. Tradición de los israelitas. ¿Por qué? Porque ellos mismos se dan cuenta que toda su línea viene de mujeres que no podían quedar embarazadas. O sea, el padre Abraham, el hijo Jacob y el nieto, los tres tuvieron hijas que no podían quedar embarazadas. ¿Sí? Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Los tres tuvieron esposas que no pudieron quedar embarazadas. Entonces, ahí es como que algo está sucediendo. Bueno, el punto es que Samuel tuvo mucha oración antes de nacer. Dice, continúa diciendo el pasaje, mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba. Ya conocemos quién es Elí, ya conocemos que no era muy buena madera, y después vamos a estudiarlo a fondo. Pero dice que Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Y le dijo, tienes que venir borracha, le reclamó, abandona el vino. Oh no, señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso, le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Hay que ver que Elí no era una persona de muchas luces y además ya era anciano, y unos años después, quizás tres años después o cuatro, estaba ciego, porque la Biblia dice que ya no veía, ya lo vamos a ver cuando sigamos con la historia de Samuel, o sea que era un hombre bastante mayor. Pero además de todo eso hay que tener en cuenta que las oraciones que se hacían en el templo eran en voz alta. La costumbre era orar en voz alta e incluso mover todo el cuerpo y orar en voz alta. De pronto, el sacerdote ve a la esposa de un sacerdote, porque el cana ya habíamos visto en la clase pasada que era levita y era sacerdote, y por eso venían a Silo, porque Silo era la ciudad donde estaba el arca del pacto y era donde estaba el templo hasta que después se construyó el templo de Jerusalén, que lo construye David, pero hasta ese momento allí venían los sacerdotes para ofrecer los sacrificios y entonces la esposa de un sacerdote estaba orando en el templo y movía los labios, pero no había sonido. Entonces eso era extraño, por eso él pensó que estaba borracha. Digamos que él estaba loco, pero no tan loco, ¿no? Entonces había un motivo de tradición de cómo se oraba que Ana no lo estaba cumpliendo y por eso le llamó la atención a Elí. El hijo de Ana y el cana, su padre, definitivamente sería levita. Ya vimos en la clase pasada que él era de la familia de Leví. El cana era sacerdote. Sus hijos varones ya están consagrados al Señor. Estaban consagrados de nacimiento. No había que reconsagrarlos. Ya estaban consagrados por familia. Y la edad del servicio, cuando nosotros estudiamos, creo que esto está en Deuteronomio, creo que está en Deuteronomio, la edad del servicio, o Levíticos, la edad del servicio de un levita era entre los 25 años que comenzaba a servir y los 50 años que se jubilaba. ¿Se acuerda que hicimos una referencia que estaba bastante bien? 25 años de servicio y jubilación. Con 50 años ya, digamos que el sacerdote tenía una vida útil, digamos, al servicio del templo bastante reducida, porque empezaba a los 25 años y terminaba a los 50. Pero esa era la ley. Así era la ley. Samuel, hijo del cana y Ana, ya iba a ser, por ser varón y hijo del sacerdote, ya iba a levita, ya estaba dedicado al Señor. Sin embargo, Ana hace una dedicación extra. Y esto es lo importante que queremos rescatar hoy de la oración de Ana. Hace una dedicación extra. Samuel sería Nazareo. Ya vimos también esta palabra en otros libros que estudiamos, pero por supuesto lo vamos a repasar un poquito. Nazareo era una persona separada, consagrada a Dios, un hombre o una mujer puesto aparte, o sea, el concepto de santidad, separado para Dios. El Nazareato era una institución hebrea, una institución probablemente muy, muy antigua, que recién la reglamentó Moisés cuando en el monte Sinaí se escribieron los 613 reglamentos para el pueblo de Israel, además de los 10. O sea, los 603 más los 10 mandamientos. Entonces, estamos hablando que recién ahí se reglamenta el Nazareato. Y lo podemos ver en números 6, 1 al 8, que dice, Entonces el Señor le dijo a Moisés, da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, hace el voto especial de Nazareo, consagrándose al Señor de manera especial, dejará el vino y otras bebidas alcohólicas, no usará vinagre hecho de vino ni otras bebidas alcohólicas, no beberá jugo de uva fresca, ni comerá uvas o pasas, mientras esté obligado por su voto de Nazareo. No se le permite comer o beber productos derivados de la vid, incluidas las semillas y la cáscara de la uva. Durante todo el tiempo que dure su voto, esta persona no se cortará el cabello, un detalle importante, porque es santa y apartada para el Señor. Se dejará crecer el cabello hasta que se cumpla el tiempo de su voto y no se acercará a ningún cadáver durante todo el tiempo de su voto al Señor, aun cuando la persona muerta sea su propio padre, madre, hermano o hermana. No debe contaminarse, porque el cabello que lleva sobre su cabeza es símbolo de su consagración a Dios. Este requisito se aplica mientras esté consagrado al Señor. Esa era la ley. Esa era la ley. El Nazareo no se consagraba por toda su vida, sino por un tiempo determinado. Había un tiempo determinado donde estaba apartado para Dios. Y el concepto de los cabellos en el pueblo de Israel del pelo largo siempre fue muy significativo porque era el símbolo de poder y de vida abundante. Fíjense, Segunda de Samuel, mucho más adelante, ya vamos a llegar, estamos solamente en el primero, pero Segunda de Samuel, capítulo 14, dice, Absalón, hijo de David, era elogiado como el hombre más apuesto de todo Israel. De pieza a cabeza era perfecto. Se cortaba el cabello una vez al año y lo hacía solo porque era muy pesado. El peso de su cabello era de más de dos kilos. No estamos hablando aquí de que Absalón era Nazareo, sino que se dejaba el pelo largo porque era un símbolo de poder y de viralidad y vitalidad. Y, por lo contrario, cortarse el pelo era una señal de luto. Isaías 22, 12, nos dice, En ese día el Señor, el Señor de los ejércitos celestiales, los llamó a llorar y a lamentarse y les dijo que se raparan la cabeza en señal de dolor por sus pecados y que usaran ropa de tela áspera para expresar su remordimiento. O sea que el concepto de raparse la cabeza era por luto, por dolor, por remordimiento. Y dejarse el pelo largo era todo lo contrario. Entonces, había una costumbre también asociada al tema del Nazareato, pero ciertos Nazareos fueron muy famosos en toda la Biblia porque se dejaban el pelo largo. Fíjense, Sansom, que hablamos recién, Jueces 13, 1 al 7, lo leímos recién este pasaje, lo vamos a leer de nuevo, pero ahora vamos a leer lo que sigue, que es lo que nos interesa. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo en los ojos del Señor, esto es lo que leímos recién, así que el Señor los entregó en manos de los filisteos quienes lo oprimieron durante 40 años. En esos días vivía en la ciudad de Zora un hombre llamado Manoa de la tribu de Dan, su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Entonces, el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo, aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado, esta parte no la habíamos leído, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, le dice el ángel a la mujer, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos, quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como Nazareo desde su nacimiento. Aquí estamos hablando de otro tipo de consagración, la de Sansón era una consagración de toda la vida, jamás se le podía cortar el cabello y por eso, después tenemos la historia, recuerdan que Dalila descubre esto, le corta el cabello, pierde la bendición de Dios, pierde su fuerza descomunal y queda prisionero y todo lo demás que ya estudiamos de Sansón. La mujer corrió decirle a su esposo, se me apareció un hombre de Dios, tenía el aspecto de uno de los ángeles de Dios, daba miedo verlo, no le pregunté de dónde era y no me dijo su nombre, pero me dijo quedarás embarazada y darás a luz un hijo, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica ni comer ninguno de los alimentos prohibidos, pues tu hijo será consagrado a Dios como Nazareo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte y así fue con Sansón. Juan el Bautista, Lucas, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamará Juan, tendrás gran gozo y alegría, muchos se alegrarán de su nacimiento porque él será grande a los ojos del Señor, no deberá beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Nazareo no es Nazareno, Jesús, el Nazareno, era por la ciudad, no por, no por este voto especial. Vamos entonces, ahora que ya tenemos una amplia introducción de Samuel, de su madre, en la primera lección hablamos mucho de su padre, entonces, ahora que ya sabemos que él fue no solo consagrado porque era levita y automáticamente como sacerdote, sino que además tuvo una consagración especial como Nazareo, vamos a ver cómo fue todo el proceso, cuando su madre queda embarazada, cuando deja de tomar la leche de la madre, lo lleva y lo entrega en el templo, apenas tenía dos años o tres años y de ahí pasan como quizás diez o doce o quince hasta que el Señor lo llama y continúa toda la historia, pero cuando el Señor lo llama no lo usa, pasan otra vez unos veinte años más hasta que recién allí, quizás a los veinticinco o los treinta años, el Señor comienza a usar de alguna manera a su servicio a Samuel. Entonces, hay una historia bastante larga de instrucción de Samuel en ese templo al lado de Elí y después al lado de algún otro que haya quedado porque Elí muere cuando secuestran, los filisteos secuestran el arca, se la llevan, hay toda una historia allí a la que ya vamos a llegar. Entonces dice, nacimiento y dedicación de Samuel. Primera de Samuel 1, 19 al 28. Aquí vamos a leer unos cuantos versículos. Temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Recordemos que estaban en Silo, una vez al año iban a Silo al templo donde estaba el arca para adorar. La familia se levantó, fueron a adorar al templo y luego regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Samuel porque dijo se lo pedí al Señor. Al año siguiente, Elcana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor a Silo, a la ciudad de Silo. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo, esperemos hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Haz lo que mejor te parezca acordó Elcana, quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de tres años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro llevaron al niño a Elí. Y allí es cuando Ana le dice Señor, ¿se acuerda de mí? preguntó Ana. Soy la mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño hace varios años. Posiblemente estamos hablando de cuando tenía tres, quizás cuatro años Samuel. Le pedí al Señor que me diera este niño y él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a él toda la vida. Y allí ellos adoraron al Señor. Hasta aquí vamos a llegar con la clase de hoy. Aunque tenemos unos minutos más todavía, pero vamos a llegar hasta aquí porque quiero parar por etapas, ¿no? No quiero empezar una nueva etapa de la vida de Samuel y dejarla a medio camino. Entonces, vamos a llegar hasta aquí para que entonces en la próxima clase ya empecemos a hablar de Samuel como niño viviendo en el templo y lo que sucede históricamente en ese tiempo en ese tiempo que él como niño vive en el templo en Silo. Es una historia bien, bien interesante porque aquí podemos ver no sólo la vida de Samuel que por supuesto es muy importante sino cómo Dios va armando las cosas para que finalmente Samuel instruido por Dios en el templo con padres sacerdotes, con una madre que cumple las promesas que le hace al Señor y me gusta esa palabra que le dice el esposo y el Señor te ayude a cumplir la promesa que le hiciste porque ojo que debe haber sido muy duro para una mujer que no pudo tener hijos haber tenido su único hijo y después de destetarlo entregarlo en el templo que no era en la misma ciudad siquiera era en otra ciudad y lo iba a ver solamente una vez al año cuando ella siguiera yendo con su esposo el cana a adorar en el templo. O sea abandonar a su hijo de cuatro años una mujer por eso por eso hay que ponerse en el contexto en el contexto era una mujer que no tenía otros hijos que no había podido tener hijos que ese era el hijo de la bendición y entonces el cana le dice ojalá Dios te ayude a cumplir tu promesa y ella cumple su promesa y entonces allí vemos toda una familia muy bien sólida en el Señor y en lo que promete y el Señor premia a esa familia a ese hijo y va construyendo toda la vida de Samuel en base a algo muy sólido algo muy sólido padre madre consagrados sacerdotes que cumplen sus promesas y allí arriba se va construyendo la vida de ese hijo que finalmente es fundamental en la historia del pueblo de Israel y en nuestra propia historia solamente solamente y antes de terminar les recuerdo que Samuel fue el primero que habló con la historia de Ruth acerca de que Dios veía el corazón y evaluaba la fe de la persona y no sólo la línea de su nacimiento nosotros estamos aquí no por ser judíos no por ser descendientes de Abraham sino por la fe en el Dios de Abraham y es Samuel el primero que dice cuidado señores porque Dios no sólo se fija en la línea de la sangre sino se fija en lo que cree esa persona en su corazón así que Samuel es muy importante para el pueblo de Israel hasta el punto que lo comparan con Moisés el gran Moisés y es importante para nosotros porque abre la puerta a toda una nueva experiencia así que este es el Samuel un Samuel que se nace y se educa en una familia muy sólida y seguimos en la clase que viene con todo lo que tenemos por delante así que entonces los espero en la próxima clase y hoy aquí abrimos a preguntas en los minutos que tenemos y nos vemos y nos vemos